Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Consulta JIT. Les pregunté por redes sociales si querían saber acerca de un libro que no, no, ya estamos leyendo juntos. Cuéntales cómo leemos juntos. Párrafo, por párrafo y ella susurra. Ah, sí, porque cuando hay diálogos, así yo soy la mujer y deseo al hombre, no importa el párrafo que vayamos. Pero bueno, leemos juntos este libro que yo quería leer hace mucho tiempo con una persona que yo quisiera tener una relación como seria y formal y como duradera por mucho, mucho tiempo. Porque en su momento lo leí tras una ruptura y me sirvió muchísimo para darme cuenta de muchas cosas y dije, creo que en algún momento dado, cuando la persona que elijo para compartir mi vida quisiera leer este libro, lo encontré y le dije, no, no, ¿quieres leerlo conmigo? Aceptó, porque siempre es una persona muy flexible ante mis peticiones y lo estamos leyendo. Les comenté un poco de qué va en un Instagram Live, así que si quieren ir a ver mis en vivos en Instagram, pues díganme por allá a Liñón Bajo Blossom. Y entonces estoy aquí para contarles de este libro y del primer capítulo de este libro. Y si les gusta y le dan like al video y comentan acá abajo al respecto, pues vamos a seguir haciendo los demás capítulos. ¿Entonces vamos a hacer hasta ahí? ¿Cuántos capítulos son? Pues en realidad este libro viene dividido en tres libros, dentro del libro vienen como tres libros. Quince. Y son quince capítulos exactamente. Mínimo los primeros seis que son el primer libro, nos comprometemos a hacerlos, aunque nadie los vea. Aunque nadie le guste. Pues lo veis que está bueno, bueno a mí me gusta porque es una historia simple, como una novela muy básica, pero que está escrita por dos autores que son, uno es un psicólogo y también maneja mucho la teoría de la Gestalt, y la otra persona es una terapeuta de parejas. Entonces ellos conjuntan como sus dos ramas y comienzan a hacer este libro en versión novela, que es como para que las parejas encuentren ese punto en común y como que vean otra perspectiva. Si uno de los dos está en ese carril, bien, pero si ninguno de los dos lo está, pues como que te guía y te orienta hacia dónde tienes que ver. Entonces quiero comenzar como con lo que resaltamos, de hecho ambos tenemos un resaltador cuando estamos leyendo. No, no, casi nunca resalta cosas, yo soy la que más resalto. Pero quiero empezar a leer como esas primeras partes y comenzar a dialogarlo entre nosotros, pero lo que les puedo decir es que este primer capítulo, la historia se basa en qué, cuál es la historia básica, la trama. Un hombre está decepcionado con la vida y lo único que lo mantiene como interesante en la vida es que tiene internet. Internet es 94, entonces consideren lo que internet es. De ese modem que hacía pii. Ajá, que si hay un llamado por teléfono se perdió la conexión de ese modem. O que no entraba la llamada porque estabas colgado en internet, ¿te acuerdas? Entonces él recibe por error varios correos de un libro de una psicóloga. Ajá, como que ella está, es una escritora que está enviando a su editor de partes de textos que van a venir en un libro, pero él lo recibe sin entender por qué. Y al inicio pues los borra, después le gana la curiosidad como a todos, los abre y empieza como transpolar su vida con el libro. Y él siente en algún momento que es algo misterioso y mágico, porque habla acerca del hecho de cómo esto que estoy recibiendo de una persona que ni siquiera conozco, ni entiendo por qué está llegando, me está llegando a mí y esto es justo lo que me pasa y lo que necesito. Básicamente de eso va el primer capítulo y ahora vamos a comenzar a leer las partes que consideramos ambos importantes. Una de las primeras ideas que maneja el primer capítulo habla acerca de cuando las personas se encuentran con dificultades en su relación, tienden a culpar a su pareja. Dice, ven claramente cuál es el cambio que necesita hacer el otro para que la relación funcione, pero les es muy difícil ver qué es lo que ellas hacen para generar los problemas. Normalmente cuando la persona está enojada, no está viendo con claridad y está enojada, no sabe que lo que está enojada es consigo misma y por las necesidades que tiene y intenta culpar a otros. Entonces lo que menciona es que se enoja, pero se enoja con el otro, en vez de que vea primero qué tiene mal o qué está haciendo mal y lo intenta resolver porque los problemas son más internos que externos. Justamente en la siguiente línea dice, todos quieren hablar siempre del otro y es muy diferente encarar los conflictos con la actitud de revisar qué me pasa a mí. O sea, porque como siempre se los he dicho, tu pareja es tu mejor espejo y con espejo me refiero a que cosas que no toleramos en el otro generalmente son cosas que no aceptamos en nosotros mismos y de la manera en la que juzgamos al otro también nos juzgamos nosotros mismos. A veces más bajita la mano porque pues como nos queremos, entonces decimos, bueno, no importa que yo haga esto, pero básicamente reaccionamos porque él me está mostrando algo de mí que no me gusta. Otra idea muy importante es que dice aquí el autor que no podemos concebir una relación íntima sin conflictos. Habla mucho acerca de la idea de cómo pensamos o tenemos esa idea fantástica de pensar que si es amor, entonces todo va a ser como natural y va a fluir y todo va a ser como color de rosa. Eso funciona al inicio, después de cierto tiempo empieza a haber los errores y es el momento de crisis, que hay que tomar crisis no como algo malo, sino como un punto crucial, un punto crucial donde puedes tomar la salida fácil, que es decir, mi culpa o su culpa, pero no se resuelve bien aquí las cosas. Me voy. Ajá. O si realmente quieres estar con la persona, pues luchas por ello. Justamente el texto dice, la realidad mejora notoriamente cuando me decido a disfrutar lo posible en lugar de sufrir porque una ilusión o fantasía no se dan como yo quiero. Hagamos con la vida posible lo mejor posible. Sufrir porque las cosas no son como yo me las había imaginado, no solo es inútil, sino que además es infantil. Y muchas veces nosotros estamos haciendo un berrinche constante de decir por qué esto no sucede como yo quiero. Por ejemplo, en mi caso personal yo soy una persona muy controladora y me cuesta muchísimo trabajo soltar y fluir con la vida en todos los ámbitos. Y yo me he dado cuenta muchísimo que, por ejemplo, Javier es una persona que fluye y cuando él deja fluir las cosas y yo no, yo me enojo. Y me enojo, justamente no me enojo con él, sino me enojo con mi incapacidad de poder hacer eso. O sea, digo, ¿por qué él toma las cosas tan a la ligera, no? Y es porque yo no las puedo tomar a la ligera, o sea, porque yo necesito sentir que tengo el control o porque yo le tengo que encontrar respuesta a todo. Y en lugar de disfrutar lo que está pasando, estoy idealizando que yo tengo el control, ¿no? O sea, que si yo tuviera el control, todo sería felicidad. Y créanme que muchas veces, aunque yo tuviera todo el control, igual y no sería feliz, ¿no? Es una gran posibilidad. ¿Tú qué opinas? Sí, ciertamente si no tienes control, eso significa que va a ser empleado, ¿no? Pero como no puedes controlar las cosas, te sientes mal. Porque tú en tu cabeza, bueno, cada quien en su cabeza piensa que él podría hacer mejor las cosas de lo que realmente suceda. Pero también hay factores que no puedes tú controlar, son situaciones que están más allá de ti. Y mencioné en el texto eso, que el hecho de que te enojes porque no puedes controlar cosas o porque no sean las cosas como supuestamente te deberían darse. Y te enojas porque no eres capaz de controlar las cosas que están fuera de tu control, es infantil. Y ciertamente parte de una idea madura de un ser humano es entender que hay cosas que están fuera de su control y aceptarlas de la mejor forma posible. O sea, no buscar lo imposible, pero dentro de las posibilidades buscar el mejor resultado posible. Exactamente, porque podemos estar lo mejor posible con la persona que estamos, así no sea nuestro máximo. Y no quiere decir que nuestro máximo no vaya a suceder, sino quiere decir que tal vez nuestro máximo está como nublado. O sea, como estamos idealizando demasiado una situación que, como les digo... Una persona. Y una persona, pero a veces idealizamos la relación porque justo en el texto dice, las situaciones similares donde lo único que cambia es el interlocutor. Porque uno siempre se la pasa hablando del otro. O sea, hay personas que justo como Javier dice, ¿no? No se da la relación como yo quiero, esto no es lo que yo espero de la relación. O sea, no nada más de ti como persona, de la relación. Cada quien por su camino. Y después te vuelves a enamorar y vuelves a empezar con una persona. Piensas que esa persona sí es y después te vuelve a pasar lo mismo que con la persona anterior. O sea, porque cambió la persona, pero no cambió ni tu idea, ni tu perspectiva. Y no te diste cuenta realmente de dónde estaba el error. Que el error no está en la otra persona, sino en cómo lo percibes tú y en cómo enfrentas la relación. Yo lo diría con una expresión que acabo de idear, que es... Este, no me caigo con la misma piedra, sino con el mismo elemento. Considerando que todas las piedras están hechas del mismo elemento. Ajá, claro. O sea, no es la misma piedra, pero caes en el mismo elemento. Sí, o sea, caes en la misma circunstancia que te está llevando a que tus relaciones no funcionen, pero no funcionan porque te niegas a aceptar esa parte de ti. Ajá, porque cometas los mismos errores una y otra vez. Buscas el mismo tipo de personas y no creces. Igual el problema no son las personas, sino que tú buscas ese tipo de personas y al final tu interacción con esa persona provoca ese resultado. Porque al final de cuentas uno quiere resolverse a sí mismo. Y cuando dicen por ahí, hay una frase muy famosa que dice que la vida te va a dar la lección hasta que la aprendas. Y muchas veces lo que nosotros atraemos es lo que necesitamos para entendernos. Pero como nos negamos a entenderlo, tal vez volvamos a pasar la misma lección hasta que asumamos esa parte de nosotros y podamos liberarla. El autor aquí nos dice una frase que resume que es empezar a pensar la pareja desde otro lugar. Desde un lugar de lo posible y no de lo ideal. Muchas veces nosotros nos casamos, nos juntamos o hacemos pareja con alguien teniendo como toda esta idea del cuento rosa. Pero ese cuento rosa cuesta. Y no quiere decir que tengas que echar sangre, sudor y lágrimas encima de la relación. Sino cuesta madurar, cuesta entender al otro, cuesta empatizar. Y aún así ese costo te hace crecer. Es fácil ser esposo o novio, pero no es fácil ser pareja. Eso. Ok, continuamos. En el texto habla acerca de cómo intentar ver los conflictos no sólo como un camino para superar mis barreras y poder acercarme al otro, sino un camino para encontrarme con mi compañero. Como un camino para producir el transformador encuentro conmigo mismo. Porque la finalidad en este caso no tiene que ser el hecho de voy a hacer lo que sea para estar bien contigo. Sino tiene que ser como voy a hacer lo que sea para estar bien conmigo y así poder tú y yo estar bien. Uno tiene que estar bien conmigo mismo para poder estar bien con todo lo demás. Todo lo demás es toda la vida en general, obviamente incluida la pareja. Aquí dice la relación suma y por eso vale la pena, vale el sufrimiento que genera, vale el dolor con el que tenemos que enfrentarnos, porque cuando lo atravesamos ya no somos los mismos, hemos crecido, somos más conscientes y nos sentimos más plenos. Que es justo lo que decíamos, con dolor no quiere decir que aguantes, que te golpee, que te maltrate, que te hable mal. Quiere decir que trabajes en ti lo suficiente, que te encuentres con esas partes que no te gustan. Hay veces que por ejemplo Javier me dice algo que a mí me pega en el alma, porque hay momentos en los que él me ha dicho, ¿por qué estás tan enojada con la vida? Y sí es cierto, hay momentos en los que no estoy enojada con él, no estoy enojada conmigo, estoy enojada con la vida. Y son esos momentos en los que te enfrentas contigo mismo y dices, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Desde qué lugar estoy viviendo mi vida, mi relación? Y todas esas cosas te van enseñando y te van poniendo en un lugar en donde te ves a ti mismo y tienes que crecer o tienes que crecer, porque la persona que está al lado de ti se está dando cuenta de que algo en tu interior no está como cuadrando. Tienes que estar bien, como de ayer, va a ser el directivo. Dice que estés bien tú y ya puedes estar bien con los demás. Con tu familia, en tu ciclo de trabajo, con tu pareja en general. Entonces primero aceptar lo que eres, lo que tienes y trabajar más parte de eso. Obviamente por pena quiere decir que trabajes en ello. Para ser una mejor persona necesitas pulir algunas cosas a hacer eso, por eso vale la pena. Y estar con la persona adecuada, que en sí, porque tú la eliges, no es más que te la impongan. No estamos en 1600. Es aceptar sus limitaciones, pero por algo estás con esa persona y creces junto a ella. Genera una sinergia. Sí, porque siempre es bonito el hecho de encontrar limitantes en la otra persona, pero saber que está trabajando por superarlos. Dicen por ahí que te espero toda la vida si sé que estás haciendo todo lo posible por llegar. Entonces creo que eso es como... Obviamente no detienes tu vida ante lo que sucede con el otro, pero lo acompañas en el proceso. Muchas personas quieren estar en el resultado sin pasar por todo lo que conlleva a. Y creo que las personas que se quedan contigo durante el proceso son las que merecen y deben de estar cuando el resultado está listo. Y hay ocasiones en las que tú eres parte del proceso de una persona y no te quedas hasta el final, porque tal vez no era para ti, pero al final de cuentas te enseñó. Y al final de cuentas, cuando todo eso termina, captas y eres consciente y agradeces que eso pasó. Y cuando uno rinde ese agradecimiento a su pasado y dice, esto me pasó y por eso que me pasó antes, ahora yo puedo estar aquí ahora, en ese momento es cuando uno ya entendió la lección que esa persona trajo a su vida y ya la pudo asimilar. Continúa con el texto, dice, La propuesta es resolver mi propia vida sin esperar que nadie lo haga por mí. La propuesta es también no intentar resolverle la vida al otro, que eso también es muy importante. Encontrar a otro para poder hacer un proyecto juntos, para pasarla bien, para crecer, para divertirnos, pero no para que más resuelva la vida ni para resolvérsela. Debilita el auténtico poder del amor que es transformarnos. Nada es más extraordinario que sentir la propia transformación al lado de la persona amada. Que es justo lo que decimos, somos la compañía del otro, pero no somos su solución y tampoco podemos ayudarle a ver qué es lo que está mal, pero yo no puedo hacer que él cambie. Lo que siempre les he dicho, la persona cambia cuando quiere cambiar, no cuando tú, por una o por otra o por otra vía, intentas que él cambie. Dice, aceptar su poder de despertarnos en aquellas zonas en que estamos dormidos y donde evitamos el contacto desnudo y directo con la vida. Ponernos en movimiento mostrándonos con claridad el aspecto en el que debemos de crecer. Una serie de oportunidades para ampliar nuestra conciencia. Y cuando me convierto en un ser completo que no necesita otro para sobrevivir, seguramente voy a encontrar a alguien completo con quien compartir qué tengo y lo que él tiene. Dice algo que bien no podría ser exacto. Porque si bien dice que cuando ya eres completo, encontrarás una persona que esté incompleto, también hay gente que esté incompleta, pero trabaja en ello aún teniendo una persona y la persona se queda contigo y las dos crecen como personas. Sí. O sea, no quiere decir que tú te alejes al monte. Exacto. Y después de la iluminación regreses y encuentres la paz espiritual con alguna persona. No, porque al final de cuentas somos un proyecto inconcluso, constante. O sea, podemos haber mejorado un aspecto de nuestra personalidad hoy, pero esa es una cima conquistada de las muchísimas simas que tenemos que conquistar. O sea, es un trabajo. Es un crecimiento constante. Exacto. Si no estás en esta vida para aprender y para ser mejor persona, en realidad no estás como haciendo nada de tu vida. Porque si tú consideras que ya llegaste a tu máximo, entonces, o sea, siento que no tendría sentido la vida. Sí. Sí, cuando las personas, o cuando los organismos en general, dejan de buscar esa, dejan de vivir, pues se mueren todos los organismos. Una planta deja de tener esa necesidad, se seca. Los animales, cuando saben que es un momento, dejan de tener ganas de alimentarse o dormir, se van a un lado y se mueren. Porque saben que dejó ese proceso y ya están listos para dejarse ir. Y las personas igual, en algún determinado momento, pues ya aceptan la realidad. Así es. Entonces, bueno, en este punto el libro la verdad es que nos va llevando por el hecho de primero empezar a abrirnos ante la posibilidad de que el otro venga a aportar algo a mi vida, a ayudarme, y que el conflicto que yo veo, la crisis que yo veo en mi pareja, sea más bien la oportunidad de ir creciendo. Y no porque tengamos problemas, quiere decir que nuestro amor no puede ser nuestro cuento de hadas. Y no porque tengamos discusiones, quiere decir que, justo por decir Javier, que entonces todavía no es mi momento de tener una pareja. Quiere decir que tenemos que crecer acompañados. Y yo siempre he pensado que uno acompañado puede que vaya más lento, pero llega más lejos que cuando uno va solo. Porque cuando uno va solo llega rápido. Pero el crecimiento que vas teniendo al alimentarte con otra persona nunca va a ser igual. Sí, lo disfruta diferente. Y también se disfruta diferente. Así que hasta aquí el primer capítulo. ¿Ya? Sí, ya terminamos el primer capítulo. Fue rápido. Nosotros el segundo capítulo ya lo empezamos a leer. Todavía creo que vamos por el tercer capítulo ya. Así que si les gusta esto y si nos comentan acá abajo acerca de todo lo que hemos hablado, de sus opiniones y de si les gustó o no, nosotros pronto vendremos con otro video como este. También, antes, último. ¿Este libro se llama? El libro se llama Amarse con los ojos abiertos. ¿El autor es? Es Jorge Bucay y Silvia Salinas. Si quieren leerlo con nosotros, pueden conseguirlo y nos pueden dejar todas sus notas acá abajo y esperemos que podamos ser como un grupo, un círculo de parejas que quieran alimentarse de esto. ¿De personas? ¿No es necesario estar en pareja? Sí, yo lo leí cuando estaba soltera. Quiero aclararlo. Mi primera lectura de este libro fue estando sola y destrozada. Entonces, no es necesario que vengas en pareja. Entonces, te sirve como para crecer como persona y entender... Y para prepararte mejor para recibir tu próxima relación. Y por relación no quiere decir relación amorosa, puede ser relación de cualquier tipo. Así es, ayuda muchísimo a relacionarnos desde una mejor perspectiva y lugar con cualquier tipo de persona en todos los ámbitos de nuestra vida. Así es, así que bueno, a nosotros nos está gustando mucho. Tú cuéntanos acá abajo si te gusta y nos vemos en un próximo video que ya está súper largo. Nos vemos pronto. Adiós.